¿Cuál es la situación actual de estas nociones? En particular a lo que se refiere a la materia de integridad territorial. ¿Cuál es la noción de soberanía que puede tener un régimen que permite que hoy en Venezuela el 60, 70, 80% de lo que comemos los venezolanos sea producido por otros países? ¿Qué noción de soberanía puede tener un gobierno que habiéndose multiplicado por 10 los precios de petróleo ha endeudado a la República más de 5 veces lo que existía cuando llegó en términos verdaderamente desastrosos para la nación? ¿Qué concepto de soberanía puede tener un régimen que permite la penetración de grupos guerrilleros, ya no solamente en la frontera sino hasta en el centro, en el corazón de nuestro país? ¿Qué noción de soberanía puede tener quien permite y supedita los intereses de Venezuela, los intereses de otra nación? En este caso los designios que pueden tener Cuba o los hermanos Castro. Y por supuesto, ¿qué noción de soberanía podemos hablar cuando el territorio venezolano se reduce cada día? Ese es el gran paradigma, también el gran dolor que vivimos los venezolanos, que entendemos lo fundamental que es para todos, defender y preservar la integridad de nuestro territorio. Bueno, yo diría que hay dos vertientes. Una es la pérdida de control del territorio por parte del Estado y eso producto de la presencia de grupos diversos en zonas extensas en las cuales simplemente no se puede ejercer, el Estado no tiene capacidad de ejercer su autoridad. La otra obviamente es la irresponsabilidad, la negligencia en el manejo de nuestras fronteras. En la primera, con relación a la primera práctica, quizás el caso más dramático y poco conocido es lo que está ocurriendo en el sur, toda la zona sur, Amazonas, buena parte de Bolívar, Delta y Monagas, donde el Estado simplemente ha perdido la autoridad y eso es tierra de nadie y donde se producen prácticas terribles como contrabando, extracción de minerales, de fauna y diversidad y otras actividades ilícitas y muy lucrativas. En cuanto al tema de las fronteras, bueno, Venezuela tiene tres frentes. Obviamente está el área colombiana, el tema con las islas, sobre todo el Caribe Oriental y por supuesto el tema de la huya desequiva. De un gobierno democrático, de Enrique Capil, le daría a tanto los venezolanos como al mundo señales claras de que vamos a respetar los derechos de terceros, pero sobre todo vamos a hacer respetar los derechos de Venezuela. Una cancillería seria, profesional, que en ningún caso olvide que tiene un sagrado deber de defender los derechos de los venezolanos en cada una de las delimitaciones pendientes. Entonces, número uno, número dos, involucrar a la opinión pública. Yo creo que es muy importante que los venezolanos entendamos la importancia estratégica que tienen estas acciones para la nación, para el país, para el interés, no solamente económico, también político de nuestra nación. Y fundamentalmente involucrar y darle a la Fuerza Armada Nacional el equipamiento adecuado para poder ejercer su mandato constitucional establecido en el artículo 328 de preservar la integridad territorial y la defensa y seguridad de la nación. Y por supuesto en acciones como la inmediata patrullaje de nuestras aguas de la zona en reclamación, el inmediato cuidado de zonas extensas del país que están fuera de la supervisión y cuidado de las Fuerzas Armadas y por supuesto el trabajo y la cooperación internacional para atacar temas fundamentales que lesionan la integridad de nuestra soberanía como el narcotráfico y el crimen organizado. Todo eso parte de tener un gobierno democrático, un gobierno profesional preparado y con una visión clara de lo que significa la importancia de la integridad territorial en una noción de soberanía que realmente apunta a la independencia económica, política, social y cultural de nuestro país. Gracias. Gracias.